Un año más estamos en una campaña de apoyo a la escolarización... ...de los trabajadores de la enseñanza concertada... ...en las ciudades Linares... ...lo que hacemos es apoyar la escolarización en nuestros centros... ...somos todos representantes sindicales... ...trabajadores del sindicato mayoritario de la concertada... ...de FESIE... ...y lo que salimos a la calle es para darle un mensaje claro... ...a las familias linareses... ...matricula a tu hijo en un centro concertado... ...donde vas a encontrar garantía de futuro... ...donde vas a encontrar profesionales... ...tanto personal de administración y servicios... ...maestros, profesores, como personal complementario cualificados... ...donde vas a encontrar un acompañamiento continuo del alumnado... ...desde los 3 hasta los 16 años, cuarto de eso... ...o hasta incluso bachillerato... ...y por lo tanto creemos que es una opción... ...donde le va a dar garantía de futuro a su hijo... ...evidentemente estamos preocupados año tras año... ...como sabéis la situación demográfica de Linares... ...es preocupante... ...cada año pues nos encontramos con cifras inferiores de nacimientos... ...en concreto este año... ...que son los que se matriculan en tres años... ...son los nacidos en el año 2020... ...estamos hablando de una cifra de 391 niños... ...vamos a ver cuántos... ...el año pasado hubo 50 nacidos más... ...cada año vamos bajando las cifras... ...de forma muy preocupante... ...como sabéis la oferta educativa de la ciudad de Linares... ...para infantil... ...está en 20 centros... ...de los que 9 son sostenidos... ...con fondos públicos concertados... ...por lo tanto animamos a las familias... ...a que escolaricen a sus hijos... ...antes del 30 de enero... ...o final de enero... ...que es la finalización del proceso de escolarización... ...que vayan a los centros, que pregunten... ...en los tablos de anuncios van a encontrar... ...toda la información referida al ideario... ...al plan de centro... ...o en un enlace para poder ir al ideario... ...al plan de centro... ...a las actividades que tiene el centro... ...las actividades complementarias... ...es decir, que se informen de los centros... ...y que hagan una decisión adecuada... ...porque depende del futuro de sus hijos".